En el Evangelio dice que Jesús contó a los sacerdotes Y a los ancianos que un hombre tenía dos hijos Se acercó al primero y le dijo Ve a trabajar en mi viña Y él contestó, yo no quiero ir Luego se arrepiente y se va a trabajar Luego se acerca a su otro hijo Pidiendo lo mismo que fuera su viña Él dijo, yo voy Señor Pero no fue a la viña ¿Quién de los dos fue aquel que cumplió La voluntad del Padre? Quienes escuchaban Dijeron que el primero Jesús les dijo seguro en verdad Que los publicanos y las prostitutas Les llevan la delantera En el camino al reino Porque vino Juan, enseñó la verdad Pero ustedes no le creyeron En cambio los pecadores Buscaron la conversión Y hoy es real Debemos escuchar La palabra de Dios Para poder creerla Y recibir el perdón Las semanas probadoras Con estas coplas dan risa Así que alegre y contento Vaya el domingo a misa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!